Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la he estado escribiendo Habitará nuestro corazón Las tristezas, dolor y problemas En tus manos las puse, Señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo Es que pienso olvidarme de todo Lo que estoy en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos la honra Y al Padre le damos la honra Y al Padre le damos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta Y al Padre le damos la honra 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 Bendición de lo alto 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 El invitado de honor Un día compraste mi alma Por eso es muy tuya, Señor Inmensas tinieblas me viste Y solo tu amor me salvó Me viste en la luz de una aurora Que un día con su luz me adumbró Quitaste dolor y tristeza Me viste la paz y el perdón Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe Si el marido me quiere apartar Pero tuyo, muy tuyo, Señor El día tan feliz hoy recuerdo Cuando por mi dueño salí Dejando ese Egipto perverso Que solo me hizo sufrir Es carmio y cruel indominio Suprió mi bendito Señor Satán con su furia No permitas que pierda la fe Pero tuyo y muy tuyo seré No permitas que pierda la fe Y no permitas que pierda la fe alzado y la bandera de Cristo el Salvador. Explica el Evangelio en esa hermosa tierra, háblales de Cristo el bendito Salvador. Recuerda que el talento lo tienes en tus manos, que Cristo te ha entregado con santa bendición. No podrás multiplicarlo en el suelo mexicano, si vas por todo el mundo tendrás un galardón. México le canta a Cristo con salmos y con himnos, pues Él ha recibido una grande bendición. El Evangelio eterno que a todas las naciones transforma muchas vidas, limpiándonos del mar. Recuerda que el talento lo tienes en tus manos, que Cristo te ha entregado con santa bendición. Y al multiplicarlo en el suelo mexicano, si vas por todo el mundo tendrás un galardón. ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Que viva muchos años, amado, fiel hermano! ¡Es lo que te deseamos con todo el corazón! ¡Que siempre estés orando y que siempre estés orando! ¡Por la palabra viva que Cristo te entregó! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Que viva muchos años, amado, fiel hermano! ¡Es lo que te deseamos con todo el corazón! ¡Que siempre estés orando y que siempre estés orando! ¡Por la palabra viva que Cristo te entregó! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Felicidades, querido hermano! ¡Con regocijo te damos ojos! ¡Que viva muchos años, amado, fiel hermano! ¡Es lo que te deseamos con todo el corazón! ¡Que siempre estés orando y que siempre estés orando! ¡Por la palabra viva que Cristo te entregó! ¡Que significa ese rumor! ¡Que significa ese tropezo! ¡Que muere un día y otro así! 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 ¡Pasa Jesús de Nazaret! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa Jesús de Nazaret! ¡Gracias! 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 Quieres decir, dice Jesús, y manifiesta tal poder, porque a su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno de él. Lo dice el pueblo, oí su voz, pasa Jesús de Nazaret, lo dice el pueblo, oí su voz, pasa Jesús de Nazaret. Jesús, quien vino aquí a sufrir, angustia va a alcanzar yo y sé, me dio su muerte para salud. A cuantos vieran padecer, por eso alegre ciego yo. Pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegre canto yo, pasa Jesús de Nazaret. Amén. 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 Cuando el hombre llora, es que hay tristeza en su corazón, cuando el hombre llora, es que algo siente en su interior. Cuando el hombre llora, es que hay tristeza en su corazón, cuando el hombre llora, es que hay tristeza en su corazón. Es que hay tristeza en su corazón, cuando Jesús lloró, lloró de amor por cada uno de nosotros, y gracias a él. Por eso digo, cuando un padre llora, es por el hijo de perdición. Cuando el hombre llora, es porque siéndome pecador. Pero cuando el Señor llora, lloró de amor, lloró por ti. Pero cuando Jesús lloró, es que hay tristeza en su corazón, cuando Jesús lloró, lloró por ti. Va entrando el rey de gloria, va entrando el rey de gloria a Jerusalén. Va montado en un pollino, va montado en un pollino, va montado en un pollino, si el rey. Los hermanos glorifican, los hermanos glorifican, los hermanos glorifican al gran rey. Por las calles, por las calles, por las calles y le ponen las palmeras y las flores, y a su paso y va dejando gozo y paz. Va entrando Jesús, va entrando Jesús, va entrando a tu corazón. Pues el enemigo tiembla, corre y corre para afuera, por la entrada del gran rey. Y los ángeles le cantan, y los ángeles le cantan al gran rey. Con trompetas y alabanzas, con trompetas y alabanzas, si al rey. Y nosotros le cantan, y nosotros le cantan al gran rey. Por las calles, por las calles y le ponen las palmeras y las flores, y a su paso y va dejando gozo y paz. Vamos. Va entrando Jesús, va entrando Jesús, va entrando a tu corazón. Pues el enemigo tiembla Corre y corre para afuera Por la entera Van el gran rey Hermano que busca de Cristo Quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicio Orgullo o envidia No tienes temor Tú debes amar a tu hermano Y darle la mano Si amas a Dios Recuerda que claro se ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Recuerda que claro se ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Sabe Dios La persona que tú la desprecias Puso él Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Si mi Dios Tampoco debes olvidarte Ni por un instante De hacer caridad Pues esta mi Dios Pues esta mi Dios Mi Dios te lo dice Mi Dios te lo pide Mi Dios de verdad Nunca olvides Si han desdichado Si han desdichado O han necesitado De él te entierá Si de ella no mires al cielo Porque desconsuelo Porque desconsuelo Él te mandará Sin ella no mires al cielo Sin ella no mires al cielo Porque desconsuelo Si así es Dios Si así es Dios Si así es Dios Cuando estoy desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvanecer Pero luego, luego pienso A mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi lado está el Señor Pero si es que ya llego El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor Nada, nada de este mundo Ninguno me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasará Porque sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi lado está el Señor Pero si es que ya llego El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor